Mami, esta vida es ángel, ni llorar no me luce Y si por ti yo me muero, no sería dulce Yo sé que el amor es ciego, no vi en ti el embuste Pero hoy será usted, aunque no te guste Renací de nuevo, me puse primero Olvidándote a ti, recordando el dinero No soy el mismo pendejo al que le vendiste sueños Ahora tu juego es mi juego Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidándose de mi mujer Ahora yo soy el que va a romper Corazones igual como usted Ahora yo soy el salvar Prometo nunca volver al mismo todo de ayer Ahora yo soy el salvar A mi próximo cariño, cuidado conmigo Tu corazón robaré, pero sin compromiso No soy el mismo de ayer No me vuelvo a someter Era un tigre y cuando salgo pa' la calle Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidándose de mi mujer Ahora yo soy el que va a romper Corazones igual como usted Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver al mismo todo de ayer Ahora yo soy el salvaje Yo soy el salvaje Te dije que yo vengo duro Se hizo un Baje el radio No me quedo atrás Y ahora en adelante Te puedo amar Sin amarte Me puedo ir Sin dar la despedida No puedo darme amor Más que lo quieras Uh, uh, yo te lo pido No, 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 no No juegues conmigo No juegues conmigo, mami Solo Cuidado conmigo Que no soy cupido Las fechas que tiro Duele Hay cero romances Cuidado conmigo Que no soy cupido Las fechas que tiro Duele Si me das un chance Cuidado conmigo Que no soy cupido Las fechas que tiro Duele Hay cero romances Cuidado conmigo Que no soy cupido Las fechas que tiro duelen Cuidado conmigo que no soy cumplido Las fechas que tiro duelen